Bienvenidos al universo de los equipos Asier Galitano Sabemos sufrir, sabemos aguantar, sabemos defender Tenéis el balón, atacad ¿Queréis disparar? Disparad Y a la primera que tengamos vamos a dejaros con cara de susto Qué contra más maravillosa el balón El pase de Naranjo es brutal De Naranjo es maravilloso El Villarreal que estaba comodísimo en defensa Estaba con todos sus efectivos en ataque Y atacando el espacio de Navi del Taro cuando sale Barbosa Qué maravilla, cómo pica el balón Si al Villarreal necesitaba un gol para forzar la prórroga Ahora necesitaría tres